Fieles a la cita con los niños y con sus papás y mamás, los gigantes y cabezudos salieron desde la iglesia de San Martín para desfilar por las calles del centro y de paso intentar asustar a algunos pequeños. Hace siglos que existe esa tradición que se remonta en España a la Edad Media. Desde entonces han sido muchos los niños y niñas que han sido perseguidos por los cabezudos y eso que cada vez tienen menos miedo. Bueno, ¿qué hacéis aquí esta mañana? Ver a los gigantes y los cabezudos. ¿Gigantes y cabezudos? ¿Pero no os dan miedo? No. ¿Y a qué se dedican estos gigantes y cabezudos? ¿Qué hacen por aquí por las calles? No sé. Pues a hacernos diversión a los niños. Pero yo he visto que os persiguen. ¿Para qué os persiguen? Para pegarnos. ¿Para pegaros? Sí. ¿Y vosotros qué hacéis para defenderos? Pegarles. ¿Os atrevís a pegar a los gigantes y cabezudos? Sí. ¿Te dan miedo los gigantes y los cabezudos? No. ¿Por qué? Porque son hombres. Pero escúchame, ¿son gigantes y tienen la cabeza muy grande? Eso tiene que dar miedo. No. ¿Pero si os persiguen por las calles? No. A mí me han dicho que os persiguen para pegaros y vosotros os tenéis que defender. Ya va preparada. ¿Qué arma te defiende estos cabezudos? ¿Y con el periódico? Con el periódico. ¿Y qué haces con el periódico cuando vienen? Pegar. Pegar. Un ejemplo. Yo soy un cabezudo. ¿Cómo haces? ¿Mejor que no lo he entendido? Ahora ya lo he entendido. Muchas gracias. ¿Y cómo te defiendes? De nada. Los gigantes existen en 90 países con orígenes muy diversos. Algunas de las figuras ya se hallan documentadas en el siglo XV, representando las fuerzas del bien y del mal. En Teruel se puede ver, junto a los cabezudos, a reyes, una gitana o personajes de color. Estos días se exponen en la muestra de fotografías de Cantín. Junto al grupo de dulzainas y tambores de la Escuela Municipal Antón García Abril, los gigantes bailan mientras los cabezudos persiguen a los niños con sus látigos. Pero los niños se defienden. Pues venimos a jugar con los gigantes y cabezudos a pegarles. A pegarles. ¿Y cómo les pegáis? Pues con papeles o con revistas que encontramos por casa, venimos y les pegamos. ¿Y por qué les pegáis? ¿Ellos también os pegan? Sí, con los látigos. ¿Y nos da miedo entre que son gigantes y llevan látigos? No. ¿Vienes todos los años a pegarles? Sí. ¿Qué te parece esta fiesta? Pues me gusta mucho. ¿Te diviertes? Sí. Muy bien, muchas gracias. Nada. Hola, ¿qué hacéis aquí esta mañana con tanto calor? Es que estamos... Yo voy a bailar a los gigantes y cabezudos. ¿Pero aquí hay gigantes y cabezudos? Sí. A ellos. ¿Y nos dan miedo? No. No. ¿A qué se dedican estos gigantes y estos cabezudos? Los gigantes a bailar y los cabezudos a pegar a los niños. ¿Cómo que a pegar a los niños? Para divertirnos. ¿Os divierte que os peguen unos cabezudos? Sí, porque nos pegan vloguito. Ah, bueno. ¿Y vosotros qué hacéis para defenderos? Para pegarle con los periódicos. Ah, o sea que vosotros también les pegáis. Sí, sí. ¿Y cómo les pegáis? En con los puestos de enropa. Ellos van a mirar a quién le van a pegar. Aprovechamos y les damos en un solo con los periódicos. Ajá, o sea que vais bien preparadas. Sí. Los padres, madres, abuelos y abuelas acompañan a los pequeños, recordando también cuando eran ellos los que corrían delante de estos cabezudos. Desde hace tiempo, dos nuevos cabezudos muy característicos se han unido a las comparsas. Se trata de un vaquillero y una vaquillera que acompañan al toro en Sogao, como no podía ser de otra manera. Si se perdieron el desfile, el jueves próximo, desde las once y media, no olviden su periódico, porque vuelven.